Bueno, no puedo evitar sentir tristeza nuevamente con este tema y dale y dale con este tema que joder verdad si yo estoy de acuerdo pero como es la misma historia de siempre y como se repite tenemos que seguir hablando de ella. Daniel Maldonado hoy tuvo una actuación destacada, muy destacada con su equipo, el LFC fue titular, su equipo ganó, jugó los 90 minutos, metió gol, metió su primer gol en la MLS y Andy Nahar que para la selección está lesionado ingresó al minuto 70 del partido que el DC United no ganó, a ver déjenme corregir, perdió el DC United 2 a 1 contra el Salt Lake pero Andy Nahar jugó por izquierda los últimos 20 minutos de partido. Por si alguien no lo tenía claro, el episodio de Daniel se los resumo así, Diego Vázquez lo quería para los dos amistosos que Honduras jugó contra Venezuela y el que va a jugar mañana domingo contra Barbados y el equipo, el LFC le estaba pidiendo a Daniel que se quedara y no jugar a los amistosos pero si quería jugar a la Copa Oro. Daniel pidió jugar esos partidos con el LFC e incorporarse a la selección nacional de Honduras hasta la Copa Oro sin jugar a los amistosos y Diego Vázquez dijo no, eso no te lo permito, o venís a los amistosos o no vengas de forma definitiva. Que yo entiendo ambas posturas, las puedo entender las dos, las dos posturas las puedo entender pero también entiendo que siempre, siempre o casi siempre el 99% de las veces el 90% si quieren yo lo que veo es que el jugador hondureño decide priorizar a su club que a la selección. Será porque no tienen personalidad como tenían otros en otras épocas, será porque no se sienten titulares y sienten que si vienen a la selección pierden el puesto y capaz que es verdad. Ahora, lo cierto es que nuestro mejor defensa central, creo que lo es, a pesar de su bajísimo rendimiento en los últimos partidos con Honduras, no va a jugar la Copa Oro con la selección. Cuando mejor venía Demir Maldonado, nuestro único central en el extranjero, no va a jugar la Copa Oro con la selección porque decidió no venir a los amistosos y al entrenador no le gustó. Después lo de Andy Nájar, como les digo, eternamente lesionado para la selección. Obviamente él tuvo problemas de lesión, eso no se puede evitar, pero también hubo otras ocasiones en las que sí pudo haber venido, sí pudo haberle hecho un poquito más de huevos. Y él decidió priorizar su club. Andy Nájar me dice que está lesionado y que no puede venir a la Copa Oro y hoy aparece jugando 20 minutos. O sea, algo no termina de cerrar. Algunos me dirán, sí, pero es que venía lesionado y hasta ahora lo pudieron hacer jugar un poquito otra vez. Bueno, a mí me gustaría tenerlo 20 minutos en la selección también. Lo prefiero a él 20 minutos sobre un montón, que juegan 90 y la verdad son jugadores limitados. Preferiría tener a Andy Nájar. Que les digo una cosa, es la primera vez que lo estoy criticando por esto, porque a mí me duele, como hondureño, como también seguidor que soy de mi selección. Yo he sido un defensor de Andy Nájar desde 2014, cuando lo vi debutar en la selección de Luis Fernando Suárez. Desde aquellos tiempos vengo defendiendo a Andy Nájar porque desde aquellos tiempos, cuando se empezó a lesionar un poquito más adelante fue, ya lo atacaban. Pero llega un momento también que uno se cansa, uno se cansa de defender jugadores que más adelante, después de que los defendiste, te dicen, no, mira, es que no puedo estar porque tengo que cuidar el contrato con mi club y aparte estoy lesionado. No puedo porque sentí un tirón que al día siguiente aparecen jugando. Es difícil, es bastante difícil. Ni modo, afrontar la Copa Oro con lo que se pudo recoger y sin muchos de los mejores futbolistas que tienen Honduras, que claramente algo pasa a lo interno, que el jugador hondureño no está motivado a estar en la selección. Y eso tiene que ver también con la dirigencia, que algo o muchas cosas están haciendo mal. Hay una falta de liderazgo perra a nivel federativo, a nivel futbolista, a nivel todo en la selección y a nivel entrenador también. Ni modo, esto es lo que hay. Nos vemos gente, se me cuidan. Estaremos pendientes mañana del partido contra Barbados.